Pablo Dautzauer llegó a Iquique el año 1955, era casado con Mireia Tapia Arcaya y fue padre de tres hijas. Su primera misión laboral en Iquique fue la pesquera cabancha y tarapacá. Incursionó en el mundo empresarial, fue importador de zona franca y dueño del lava seco King Service. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Iquique durante 12 años. También fue fundador y socio del Rotary Club Camancha. Además, fue un gran apoyo para las mujeres rotarias del recientemente formado Rotary Club Santa Laura. Dimitri Díaz, presidente del Rotary Club Camancha, se mostró muy conmocionado por la partida del socio activo y fundador de la institución, quien dijo que el próximo operativo de salud que se realizará en conjunto con la municipalidad de Iquique y que beneficiará a los habitantes de Chana Vallita, llevará el nombre de Pablo Dautzauer. Nuestro Rotary Club Camancha se va uno de los 38 socios. Ahora él, particularmente, uno de los fundadores de este club, 29 años socio, en este mes que es tan importante para nosotros porque Rotary cumple 113 años, el club cumple 29 años, se nos va un hombre que forjó este Iquique que muchos quieren porque nacieron en Iquique y algunos como él que lo tomaron como su ciudad, que ha trabajado toda la vida aquí y don Pablo ha estado siempre con nosotros. Así que es muy fuerte para nuestro club, un socio que hace dos semanas estaba junto a nosotros decidiendo qué vamos a hacer este año. Nuestro club, en forma de poder agradecer el trabajo que Pablo hizo, él hace poco es un socio honorario, pero él nunca quería que lo nombraran porque quería sentir que lo convertíamos en una persona, en jubilarlo en esto, él es un hombre de 83 años, él es un socio activo y nos ha dejado así y el próximo operativo que vamos a hacer llevará el nombre de don Pablo, esperamos que con cierto ejercicio de actividades podamos recordarlo como fue, que fue un hombre que quiso a este Iquique y quiso ayudar. Don Pablito, como le llamaban todos, supo ganarse el cariño de muchos, siempre destacó por su sencillez, su buen humor y por la predisposición que siempre tuvo para ayudar al prójimo. Su partida deja un gran vacío en esta ciudad y entre sus amigos, especialmente entre los rotarios del Club Cabancha. Sus restos están siendo velados en la sede de la Gran Logia, ubicada en Aníbal Pinto 12-11, y sus funerales se realizarán este viernes a las 15 horas, partiendo el cortejo desde la Gran Logia Amazónica hasta el Parque del Sendero.